Bienvenido un día más al canal, yo soy Lourdes Vegaro, hoy os traigo otro paquetito, esta vez no son aquí, esta vez son otros productos, os dejaré por aquí arriba el nombre de la página, yo lo voy a decir por aquí, y Salva Glory, ahora saldrá por aquí, os dejaré también en la descripción, a la página web y a los productos que me han llegado, es una página nueva, os iré dejando fotos por todo el vídeo, durante el vídeo y todo eso, yo voy hablando y va saliendo fotos y os voy a ir enseñando, ¿vale? Bueno, es una página, os voy a explicar un poco, está muy bien, porque son de camisetas, de accesorios, a ver, los pongo por aquí, tenéis camisetas de cuello V, dos ladrillos y rematar, tronques, accesorios, bolsa, vestido y camiseta para hombre, ¿vale? Aunque creo que han traído más cosas de cuando yo vi, realmente, porque me ha atacado un poquito en llegar, han traído más cositas, ¿vale? También tiene como sandalias, sandalias también tienen, ¿vale? Pues está en la parte del accesorio, creo que es, si no me equivoco, no sé dónde lo vi, estoy metida en la página, ¿vale? Bueno, estos son collares, hay collares, aretes, anillos, broches, hay tazas de animales, tazas de lectura, tazas de jubilación, a ver, los nuevos, que no sé si habrán, bueno, tenéis ahí muchas cositas, que están muy chulas, a ver, las sandalias, sandalias, creo que no hay ninguna sandalia ya, o se ha ido, o ya no hay sandalia, vale, pues creo que ya no hay, no sé ninguna, ya, sí, a ver, si por aquí abajo hay algo, yo voy mirando, ¿vale? Hay camisetas muy chulas, ¿eh? Muy baratas, a 6 euros, a 5, tenéis collares a 7 euros, tenéis muchísimas cosas que podéis mirar. Ahora para el verano, ¿vale? Bueno, lo primero que voy a sacaros, voy a dejar el foto por aquí, como se dice, va a ser una camiseta de hombre, esta es la talla S, vamos a ver una cosa, la talla. A ver, a ver, esta no. A ver, esta no está, vale. La tenéis de la talla S, M, L, XL, XXL, XXXL, y que tenéis de varios colores, la tenéis en gris, en blanca, en negra y en roja. Esta costaba 10 euros, y la hemos cogido de la talla S, ya os he dicho que es de hombre, ¿vale? Y por lo que veo, es la talla S, que es la más pequeña, y esto, esto es grandísimo, esto me, me, esto es grande, súper grande. Hombre, para mí sí, ¿eh? Pero es de hombre, ¿eh? Así que no va a ser para mí, pero lo veo muy grande, para la persona que es, es muy grande. Ok. Tendría que ver, la, la, S, X, creo que es, o XS, que es la más, hay otra talla más pequeña, que es, es así de, como de algodón, o, yo veo algo de algodón, o algo así, ¿eh? A ver, la, a ver, la talla S, pero es muy grande esto, está muy chula, ¿eh? Porque mira, muy chula, para unos pantalones vaqueros, o cualquier cosita, está muy bien, ¿eh? Así va a salir por la noche, por el día, no, que, puede ser que te hace, que calor, con estas temperaturas, que estamos aquí en España, madre mía. Pues bueno, esta es una, la verdad que está muy bien, me encanta, a ver, lo voy a hacer así, porque así, por si queréis hacerle una foto, cualquier cosa. Al diseño, mira que chula, es preciosa, ¿eh? Pues eso, viene, la, S, la cogimos, porque nosotros, en la ropa, cuando cogemos algo, sin internet, o eso, siempre cogemos las más pequeñas, porque ya nos ha pasado muchas veces, que, que los generos son más grandes, de lo que nosotros pedimos, de la cocina, la más pequeña. Ahora vamos a coger otra, vamos a ver, esta, esta, vamos a ver, a ver si está por aquí, si os puedo yo decir, esta será esta, vale, esta es, a ver, tiene talla, es, por aquí, tiene un papel, pero no se lo puedo decir, bueno, yo voy a esta, para, a ver, lo que es esto. Mira, la talla, S, también, vale, esta es esta, esta costaba, 5 euros, y solo tenéis este color, ¿vale? No hay más colores, detalles, si que tenéis, todas las clases de talla, de la S, hasta la XXXL, que es la super grande. Vamos a ver, vamos a ver, esta, a ver lo grande que es, porque si esa, en la S, y esta, ya hombre, con la T, mujer, no sé yo. Esto, yo creo que va a venir grande, ¿no? Y en la, y en la S, yo creo que esto, me viene de vestido, creo. Oye, esto de aquí, es como si fuera, que puede ser que al lavarse, se vaya quitando. Es como un gris oscuro, creo que también tiene algodón, algo así. Y para unos pantalones vaquericos, o, o incluso, con unos pantalones blancos, de esta, ahora, corticos. Te lo pones, y está muy bien. Esto, pues, hay que probarse, porque yo no lo he probado, ya me han, me llegaron, ayer creo que fue, pero cuando me encontraba mal, pues ya no, no pude grabar. Así que he grabado hoy. Y claro, tengo que probarlo, a ver, que tal, pero yo creo que va a estar muy ancha, muy grande. Creo. Pero sí, yo creo que sí, ¿no? ¿Qué tal, chicas? Está bonita, eh. A mí me gustó. Yo cuando la vi, digo, mira, qué chula. Tiene bastante, que está muy bien, eh. Y vamos a ir a coger la última, que no queda nada, ¿vale? En el paquete. Habréis visto un poco del vídeo, de la página, os ha salido por aquí. Y ahora estará, os voy a enseñar otra cosa, aparte de las camisetas que hay, visto, aunque después de esto veréis otras camisetas. Pero, voy a enseñaros a mitad de vídeo otro producto. Bueno, este producto, bueno, me ha venido en esta bolsa, ¿vale? Empecé a quitar la dirección. En esta bolsa, ya lo he sacado, ¿vale? No hay nada. Y lo tengo aquí puesto, ¿vale? Como veréis, son unas sandalias. En esa página, tenéis, pues, muchas cosas. Tenéis besutería, tenéis polso, tenéis camiseta, tenéis... Zapaquilla. O chancla. Pues nada, pues, aquí ha habido también otro problema. Las camisetas, la verdad, vienen bien. Porque ya estuve grabando y eso, y las probé, y eso, y vienen bien. Pero las zapatillas, ha habido un error aquí, porque no son las que yo pedí. Realmente, no se pusieron tampoco en contacto conmigo como para decirme que había un stock, o que no le quedaban, nada por el estilo. Me han mandado lo que ellos más o menos han querido, porque yo esto no lo pedí. Podían haberse puesto en contacto conmigo, estoy mandando correos electrónicos, pero no me contestan. No sé yo ya si me contestarán. Pero bueno, yo lo voy a enseñar igualmente. Porque ya si me han llegado, pues, tengo que enseñarlo. Yo no tengo costumbre de quejarme en ninguna página, ni nada. De vosotros ya lo sabéis, que yo digo la verdad realmente. Lo que ha pasado. Y estos no son los que yo pedí. Yo pedí otro, que tenía un cierre por aquí, en negro y en blanco. No pedí esto, porque yo, al tener problema ese de, del pie, la parte de aquí no me va a entrar. Entonces yo lo pedí abierto para yo poder cerrarlo a mi manera, a mi, a mi comodidad, a mi, a lo del pie. Y este, pues, no me va a venir bien, al problema que tengo. Encima el color tampoco es de muy al grado mío, porque yo no soy de flores, ni nada de esto. Pero bueno, son unas sandalias, que aquí metes el dedo gordito, y aquí los otros, ¿vale? Se pone así más o menos, lo podía poner así en las manos, para que vea más o menos cómo se va quedando, ¿vale? Es el número 36, ese sí ha venido bien con el número, yo gasto el 36, y bien. Pero claro, el modelo no era el que yo quería. Y debían haberse puesto en contacto conmigo, porque ahora mismo, vale, para mí es una colaboración, no he pagado nada, yo lo entiendo. Pero claro, vosotros lo voy a ver, y yo tengo que contar, pues, lo que me está pasando con esta página. Es la primera vez que colaboro con ello, y la verdad, pues, el trato no ha sido muy agradable, que digamos. Por, por el motivo este, pues, si se les ha impuesto agua tanto agua, me voy diciendo, me mira, había un esto, no queda ya del producto, porque han traído a los clientes, que lo, la colaboración. Yo lo entiendo, digo, vale, voy a buscar otra cosa, o me quedo con las camisetas, y ya está. Pero, no se pusieron en contacto conmigo, no me dijeron nada, yo les puse también algunos correos, para lo del seguimiento, porque no estaba tan poco activado, y entonces no sabía por dónde estaban los paquetes, ni nada. Y tampoco me contestaron, ni nada. Así que, pues, con esto, esto no me ha gustado nada, realmente, porque no es de mi agrado, realmente, el diseño. Porque aquí, en el otro dedo es esto, uno, sí, lo podré poner bien, que es el derecho, pero el izquierdo, el que tengo yo un poco fastidiado, pues, no lo voy a poder poner, porque esto de aquí del dedo, una que me molesta, y otra, aquí, en la parte superior, esta de aquí también. El otro era más abierto, y esto de aquí, era como, un poco cerrado, aquí, no tenía esto, como si fuera una zapatilla, de deporte. Pero bueno, esto es lo que me han llegado, y es lo que os enseño. Bueno, seguid viendo lo que queda del vídeo, que son camisetas, claro, venga, ya nos vemos, seguid viendo. Ahora voy a coger esta de la última. Esto también lo hago matilar ya, esto también. Bueno, esto es lo que nos queda. Esta también la he cogido en la talla S, ya saben que yo voy a cogiendo la talla S, la más pequeña. Y esta creo que va a pasar lo mismo que la otra, que va a ser, pues, igual, un poco grandecita, pero mirad que chula, eh. Para unos banquericos, y unos pantalones, así, blanquicos, negro no, porque ya, la camiseta, como es oscura, tenga más, algo así, más blanco, o banqueros, o colores más, más chulos, así, más ricos. Y la verdad que queda muy bonito, este, a ver, lo que gustaba, este, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Vale, aquí, este, cinco euros, ¿vale? También, son baratitas. Y tenéis de todas las, las medidas, de la S hasta, y de este color. Está muy chula, eh. Está chula, hace un agalor. Está muy chula, no me gusta. Pues nada, os dejaré los lindos y las camisetas, tanto de esta, como de esta. Esperaros que yo me la coloco aquí, las tres. Y como está. A ver, pongo así la mano, y así vemos las tres. ¿Vale? Más o menos, chicas, para que se vea un poco. A ver, que se vea bien. Os pondré los lindos, de las tres camisetas, a la lind también de la página web. Pasado por ahí, que tiene bastante cosa, eh. Ya os habrá salido por aquí fotos de la página. Espero que os haya gustado. Eh, pones, eh, compartí el vídeo, para que llegue a otros, a otras personas. Y puedan conocer el canal. Y de las le dices, os ha gustado. Ya nos vemos. Chao. 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 Gracias.